La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la Región Brunca, ante el malestar de los ciudadanos, manifestó la oposición al cierre parcial o total de las calles contiguas al Parque de San Isidro de El General, lo cual impide el libre tránsito de vehículos y de peatones, situación que se agrava en las denominadas horas pico. La Cámara siempre ha luchado por que no se haga el cierre de las calles debido al congestionamiento que se produce cuando se cierra una calle, principalmente alrededor del parque, pero se insiste en aprobar permisos y se insiste en permitir que se cierren las calles. La Cámara tiene muchos años de estar diciendo a la municipalidad que no se cierren las calles y hay un documento que nosotros tenemos en que Ingeniería de Tránsito dice que se prohíbe el cierre de las calles en todos los lados del parque. Entonces, como no siempre se produce eso y eso provoca el comercio gran daño. Esto se generó a raíz de la Feria Juegos Mecánicos que se organizó en el parque a beneficio de la Fundación de Cuidado Pediativo Pediático de Pérez Celedón, donde se cerró la vía al costado sur del parque y que generó un caos vial durante una semana. En ese momento la agrupación dio el aval para la actividad tras una solicitud del Consejo Municipal, pero afirman que no para que se cerrara la calle. Hay un acuerdo municipal que dice que solamente se autorizan las fiestas del 15 de mayo de San Isidro Labrador y que en caso de alguna otra actividad se consultará la Cámara de Comercio si está de acuerdo. Entonces, nosotros dimos el aval, pero no dimos el aval para que se cerrara las calles. El caos vial actualmente es mucho, por lo que consideran que con este tipo de desierres la situación se agrava. Sí es complicado porque aquí hay un desorden vial, usted lo ha visto, y cierran las calles y como aquí la gente estaciona donde se le ocurre, entonces se produce ese desorden. Yo tuve que intervenir y llamar al director de tránsito de Pérez Celedón, a Maynor Picado, para que viniera a ver si podían ordenar un poquito durante ese cierre, porque había un caos ahí y me llamaron varios comerciantes que ahí no se podía ni llegar. Y entonces eso es lo que, porque aquí la municipalidad y el tránsito y todas las autoridades no han hecho nada por ordenar el caos vial que hay en Pérez Celedón, principalmente en las ciudades de San Isidro. En la Cámara de Comercio afirman que no avalarán ninguna actividad en que se haya el cierre de las vías de forma parcial o total. Además, recomendarán al Consejo Municipal que se tome un acuerdo instruyendo a la Alcaldía para que no se otorgue ese tipo de permisos y que en estos casos se busquen otras opciones para la realización del tipo de actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!